Pequeñas en tamaño, satisfacción en grande. Las nuevas cajitas de Rally's están cargadas de sabor. Cajita con pescado o con trozos de pollo, además de papitas sazonadas. Escoja con pescado o con pollo solo dos dólares. Rally's, peace on. Es un avance en el drive-thru. Son las nuevas Potato Skins de Rally's, sazonadas como nuestras papas famosas, cubiertas de queso cremoso, aderezo ranch y crujiente tocino. Bien cargadas y listas en el único lugar que las tiene para llevar. Rally's.